Intro Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque Nintendo Switch es la consola complementaria de cualquiera de las otras consolas de la actual generación Y es que el 70% de los usuarios que tienen Nintendo Switch tienen también Playstation 4 o Xbox One o ambas Consideran que la consola expande el mercado sin canibalizar las ventas Ha sido el analista Matt Piscatella de NPD quien ha señalado que en el mercado estadounidense el 70% de los usuarios de Nintendo Switch posee al menos otra consola Xbox One o Playstation 4 o las dos Los datos empleados por Piscatella cubren hasta marzo de 2018 Y el analista señala que esto indica que la consola de Nintendo Switch está ampliando el mercado del videojuego Pues no es un segmento que esté canibalizando ventas, o sea, quitándole ventas al competidor Es decir, el usuario mayoritario de la consola en Estados Unidos no se centra de forma excluyente en la consola Y no adquiere productos de otras empresas, sino que tiene dos o más plataformas Y yo creo que esto ocurre aquí en nuestro territorio y en todos los países con Nintendo Switch Esto podría deberse a la diferencia de ritmo comercial, ¿no? Entre PS4, One, que ya tiene más de tres años en el mercado Ya van para cinco Cuando llegó Nintendo Switch, la diferencia, ¿no? Básicamente, por lo que no hay una reducción directa en la venta, ¿no? Pero yo creo que básicamente porque Nintendo Switch es una consola complementaria Porque todos los juegos que salen en Nintendo Switch, pues casi muchos de los principales no salen en otras consolas, ¿no? Los que son los principales de Nintendo son de Nintendo, son calidad Nintendo, ¿no? Y entonces son totalmente complementarios bajo mi punto de vista artístico Muchas gracias a todos por estar ahí De verdad, si tenéis una One o una PS4 y os preguntáis si vale la pena Nintendo Switch Yo os digo que sí, por todo lo que te da Es muchísimo Muchas gracias, dejad vuestro like, suscríbete con campanita para más Recordad, revisad que la tenéis activada Y ya sabéis que podéis ayudarnos Como periodo podemos ayudarte, de verdad Segundo enlace en la descripción O en el botón unirse Hacedos miembros del canal De verdad, tenéis unas ventajas exclusivas para los miembros del canal Si podéis, si valoráis nuestro trabajo día a día Hacedos miembros del canal Estáis contribuyendo a que estemos aquí 24 horas informando para vosotros Hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal!